Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los participantes. Muy buenas noches, Patricia. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo le va? Por acá, mire, ya queriendo que comencemos esta última jornada, ¿verdad? Ok. ¿Y qué tal usted? ¿Cómo está? Pues bien, pues bien, fíjese ya. Aquí esperándola. A ver qué aprendemos hoy. Ok, qué bueno. Excelente. Bueno, recordar también, ¿verdad? Que espero que ya haya, ya usted ya finalizó todo lo que son las evaluaciones de la plataforma. Sí, ya, ya terminé. ¿Ya le dieron el diploma también? Sí, ya lo puedo visualizar. Ah, ok, ok, excelente. Excelente. Eso es lo importante porque la verdad que sí, este, está bien, bien complicado, ¿verdad? El hecho de que algunos no habían podido terminar anteriormente, pero espero que hoy sí lo puedan terminar. ¿Verdad? ¿Verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Lizeth, ¿verdad? Espero que ya estemos listos. Patricia, Alejandro y Julio que se está conectando en este momento. ¿Verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, bien. Para que me alegro. ¿No se asustó anoche con el temblor? Ay, no, pues, no pude ni dormir siquiera. Ay, nada. No pude ni dormir. ¿Por qué? ¿Por el susto? ¿Por qué? Sí, es que aquí se siente bastante fuerte, la verdad. Ajá. Sí, aquí también, pero... Pero bueno. Sí, la verdad que se sintió bastante fuerte y bueno, espero que a ninguno de ustedes le haya pasado absolutamente nada extraordinario, ¿verdad? Por ahí, porque sí, ya eso ya es bien difícil porque ya nos toca vivir experiencias del post-terremoto, como dicen. ¿Verdad? Sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando ya vean mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se mira. Ok, gracias Oswaldo, gracias. Ok, Lisette, muchas gracias. Gracias, Jenny, Jensi, buenas noches, gracias. Esperemos que no nos vaya a pasar lo del día de ayer, ¿verdad? Porque ayer sí, créanme que... Me llevó Judas, como no tienen idea. Muy bien, hemos llegado a la semana cuatro y a la última clase del curso, ¿verdad? Donde estamos finalizando la sección cuatro, tablas y gráficos en Excel. Y estamos en la sección número dieciséis, ¿verdad? El tema que corresponde ahora es personalizar gráficos. El objetivo de la clase de hoy es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos, ¿ok? Yo quisiera hacer una pregunta antes de comenzar con la teoría. ¿Quiénes de ustedes saben hacer una gráfica en Excel? ¿Quiénes saben hacerlo? Veamos. ¿Ninguno? O avísenme también, ¿verdad? Si no lo pueden hacer, no lo han podido hacer ustedes antes. Yo nunca lo he intentado porque la verdad no, ni sabía cómo empezar, o ya más o menos sé cómo empezar. Ok, gracias. Los demás, Catalina, Jensi. Oswaldo, Patricia. Yo no, profe. Ok, gracias. Alejandro, Lisette, Julio. Más o menos, profe. Ok. De igual, profe, más o menos. Ok, bueno, entonces casi la mayoría rondamos, digámoslo así, desconocemos un poquito sobre cómo crear gráfica. Entonces, lo voy a, vamos a ver la teoría. Quiero que me ayuden ustedes con la teoría para avanzar lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Y, este, y irnos directamente a la demostración para que ustedes luego puedan hacer la práctica también. María Lidia, me ayuda con la primera diapositiva, por favor. Sí, claro. Gracias. ¿Cómo modificar gráficos en Excel? Creo que dice, porque no logro verlo. Sí, sí, sí. Ahora que ya conocemos las partes de un gráfico, podemos aprender sobre las, sobre las alternativas que tenemos para modificar gráficos en Excel, de manera que cada uno de sus elementos sea mostrado de acuerdo a nuestras necesidades. Ok, o sea, realmente lo que vamos a ver es cómo configurar, ¿verdad? O sea, aquí antepone de que usted ya sabe cómo crear un gráfico, pero yo lo voy a hacer desde cero. Entonces, aunque me alargue un poquito en ese punto, pero lo vamos a ver completo, ¿ok? Acá tenemos cómo seleccionar un elemento de la gráfica. Catalina, no sé si nos puede ayudar con la lectura. Sí, profe. Gracias. Dice cómo seleccionar un elemento de gráfico. Antes de pasar al detalle sobre cómo modificar gráficos en Excel, debo mencionar que existen diferentes alternativas para seleccionar los elementos que forman parte de un gráfico. Este paso es importante porque una vez que hayamos seleccionado el elemento, podremos modificar sus propiedades. El primer método de selección que podemos utilizar es hacer clic directamente sobre el elemento, lo cual hará que se muestre un borde alrededor con pequeños círculos en las esquinas para indicarnos que hemos seleccionado el elemento correctamente. Por ejemplo, en la siguiente imagen, he seleccionado la leyenda del gráfico. Ok, veamos cómo se selecciona la leyenda. ¿Qué es la leyenda? Bueno, la leyenda, bueno, la leyenda es un cuadrito, un elemento dentro de la tab, dentro de la gráfica, que me indica los colores que se están usando para distinguir dos variables distintas, dos elementos diferentes. Por ejemplo, aquí, la barra azul representan los ingresos y la barra naranja los egresos, miren, sí, entonces eso es lo que simbolizan estos elementos. Entonces, aquí va a aparecer un cuadro con los colores, ¿verdad? Que determinan las variables que se están usando para el manejo de los colores dentro de la gráfica, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Luego de Catalina, Julio, no sé si nos puede ayudar con la siguiente lámina. Ok, profe, el método de selección con el ratón, o sea, el mouse, es el más institutivo, perdón. Institutivo. Pero en ocasiones se dificulta, ah, perdón, pero se dificulta seleccionar ciertos elementos del gráfico que son muy pequeños o simplemente tenemos duda sobre el elemento que hemos seleccionado. Cuando tenemos dificultad para seleccionar un elemento, podemos hacer uso del control de selección que se encuentra en la ficha de formato y dentro del grupo de selección actual. Ok, vean, entonces nosotros podemos ir prácticamente moviéndonos de los elementos que conforman el gráfico a través de este, de esta opción que aparece acá, ¿sí? Ok, muy bien, vean, entonces esta lista mostrará todos los elementos del gráfico y será suficiente con darle clic al elemento deseado para moverlo, para poder seleccionarlo. También lo podemos hacer a través del botón izquierdo, el botón derecho del mouse, perdón, ubicando una, un comando que dice dar formato A. Ok. Me ayuda Miriam, no sé si está por ahí, o Lisette ya nos ayudó. Buenas noches, perfecto. Gracias Miriam. Una vez que hemos seleccionado un elemento de un gráfico, podemos acceder a todas sus propiedades pulsando la combinación de teclas, control más uno, que mostrará el panel de tareas donde podremos hacer cambios al elemento seleccionado. Muy bien, muy bien, vean, el panel de tareas se abre a través de la combinación control más uno, apunten eso, eso es importante, que nosotros sepamos cómo abrir el panel de tareas. Entonces, control más uno, y nos abre el panel correspondiente, ok. ¿Y cuál es ese panel? Es el que vamos a ver a continuación. Vean, este es el gráfico, miren, del lado izquierdo. Y del lado derecho, aparece lo que es un panel que dice formato de leyenda. ¿Por qué dice formato de leyenda? Porque en este caso, el elemento seleccionado del gráfico, ¿quién es? Es la leyenda. Entonces, por eso aquí dice formato de leyenda. Pero si yo seleccionara algún otro elemento de la gráfica, aquí cambiaría su nombre, ¿ok? Muy bien. Seguimos, Carolina. Hola, profesor, estoy, permítame, profe, que estoy diciendo que he perdido la pantalla. No puedo, no puedo llegar con la otra. Va, está bien. Va, está bien, no hay problema. Wendy nos puede ayudar con la lectura. Buenas noches, ya sé que tengo problemas. Este, no, no puedo ver la pantalla. Ah, no la puede ver. Ya le voy a mandar una captura. Ok, Jensi. Gracias, Wendy. Jensi. Buenas noches. ¿Nos puede ayudar con la lectura? Gracias, sí, profe. Gracias. Dice, otra manera de acceder al panel de tareas de un elemento es hacer clic derecho sobre él y seleccionar la última opción de menú que tiene un nombre que generalmente comienza con dar formato A. Otra alternativa que tenemos para abrir el panel de tareas es utilizar el botón aplicar formato a la selección que se encuentra en la ficha formato y dentro del grupo selección actual. Ok, miren. Esas son las formas, ¿verdad? En las que podemos acceder al, a ese panel. ¿Verdad? Muy bien. Este, entonces, obviamente, el panel de tareas se va a abrir consecuentemente, ¿verdad? Haciendo alguno de estos, de estos, de estos pasos. Vaya, Jan, sí, eh, eh, perdón, eh, trate la manera de escribir al grupo, por favor, para que le puedan corregir eso, ¿verdad? Y sí, tiene que ser más del ochenta por ciento para que le, para que le aprueben el diploma. Vaya, oígame, eh, para ustedes, porque me están haciendo la misma pregunta, algunos. Ok, hoy sí le aparece, Wendy. Eh, perdón. Sí, sí, hoy sí ya. Ah, ok, excelente. Entonces, este, lo que les quería comentar es que, esto es un paréntesis, cuando, eh, vayan a, a solicitar los que no han solicitado su diploma todavía y les aparece el nombre de usuario o el de correo electrónico, creo que les han proporcionado información de cómo corregir el problema del diploma, ¿verdad? Entonces, este, es un, es que me lo están mandando a decir al, al, al privado y no debe de ser así. Sí, mándenlo al grupo y ahí en el grupo les van a decir, ¿verdad? Cómo, cómo solventar ese problema porque, o sea, ese problema, este, creo que yo no, ni yo creo que sé cómo, cómo es el proceso para solventarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, les pido ahí de favor de que cuando lleguen a ese punto, ¿verdad? Eh, en ese punto, perdón, ustedes, este, le escriban, escriban en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que no vaya a haber ningún problema porque, o sea, sí, ahí sí desconozco el procedimiento para, para hacer la modificación, ¿ok? Bueno, entonces, como les dije, ya estando en el gráfico, también tenemos acceso a las configuraciones más comunes a través de estos tres botones, miren, que se encuentran en la parte superior derecha de los gráficos. Cuando usted le da clic al gráfico, aparecen estos tres botoncitos y ya vamos a ver de qué se trata cada uno de los, de dichos botones. Muy bien. Eh, Jens, Patricia, no sé si nos puede colaborar con la lectura. Profe, yo ya puedo ver la pantalla, también si no me puedo ayudar. Ah, vaya, hágame el favor entonces, Carolina. Gracias. Los botones son los siguientes, son los siguientes, perdón, elementos de gráfico, permite agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico, estilo de gráfico, muestra diferentes esquemas de color y estilo para el gráfico, filtro de gráfico, podemos utilizar las series de datos y puntos que estarán visibles en el gráfico. Al hacer clic sobre el botón, elemento de gráfico, observamos una lista de objetos con una caja de selección que nos permitirá ocultar o mostrar cada uno de ellos. Vaya, vean, estos son los elementos o los botones que estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Estos botones, cada uno de ellos, pues, tiene su acción determinada y nosotros, pues, podemos obviamente escoger lo que realmente, de lo que nosotros realmente queremos trabajar. Seguimos, ya casi terminamos la teoría, ¿verdad? Entonces, además de esto, al pasar por el, el, el puntero sobre, del ratón sobre alguna de las listas, hay algunas que tienen una flechita como esta, miren. En esa flechita, usted lo que puede, usted puede fácilmente, vean, abrirlo, obviamente, y se despliega como otro, otro submenú, ¿sí? En ese otro submenú, entonces, usted puede hacer, ¿verdad? Seleccionar en qué posición quiere que le aparezca, ¿verdad? En qué posición quiere que le aparezca el cuadro de, de la, de la, de la leyenda, perdón, ¿sí? Entonces, nosotros podemos configurarlo cuando aparecen, por ejemplo, en este caso, en este menú, leyenda tiene un, tiene ese cuadrito, ¿verdad? Esa, esa, le podríamos llamar, es un botón, realmente, al final es un botón, ¿sí? Entonces, al darle, al ponernos encima, se abre el botón y despliega más opciones. Eso es a lo que quería, a lo que quería llegar, ¿verdad? Sí. Seguimos. María Lidia nos ayuda. Sí, claro. Gracias. La última opción del menú mostrado será siempre más opciones, la cual abrirá el panel de tareas para darnos acceso a más posibilidades de configuración. Además de los controles mencionados anteriormente, también habrá comandos ubicados tanto en la cinta de opciones como en los controles que se muestran al hacer clic derecho sobre cualquier elemento de gráfico. A continuación, revisaremos los pasos para realizar algunas de las modificaciones más comunes a un gráfico de Excel. Veamos. Esta es la primera forma, modificar el área del gráfico. Miren, sí. Wendy, no sé si puede ahorita ayudarnos. ¿Ayudarnos? Ah, perdón. Catalina puede ayudarnos. Sí, profe. Modificar el área del gráfico. El área del gráfico es la que contiene todos los demás elementos y podemos modificar su color de fondo o dar algún efecto de relleno. Solo selecciona el gráfico y pulsa control más uno para mostrar el panel de tareas. Se ve a la sección, se va, perdón. Ve a la sección relleno y línea para seleccionar algún tipo de relleno. Ok. Es esta parte que vemos acá, vean. Forma del gráfico, formato del gráfico, del área del gráfico. Y entonces aquí podemos seleccionar entre relleno sólido, relleno con degradado, hasta con imagen lo podemos hacer con tramas o uno automático. Cuando lo hacen con degradado aparecen, cada vez que seleccionan aquí cambian estas opciones de aquí abajo. Ok. Para que ustedes tengan una idea de cómo, de cómo, de cómo se va a ver, ¿verdad? Además del relleno, podemos modificar el borde del área del gráfico, indicando el tipo de línea que deseamos utilizar con un color o con un color determinado también. Seguimos. Veamos. Alejandro nos puede ayudar con esta lámina, por favor. Está bien. Modificar el área de trazado. El área de trazado es el área que contiene el gráfico, es decir, el área donde son dibujados los datos. Y a través del panel de tareas podemos modificar tanto su relleno como su borde. En la siguiente imagen puede observar el área de trazado con un color de relleno sólido. Veamos. Sí, vean. Aquí tiene un color de relleno sólido y se le colocó un color tirándole como a café, ¿verdad? Algo así se ve. Tirándole como a café, ¿verdad? Pero también podemos inclusive cambiarle a un fondo de relleno con degradado o con imagen o relleno de trama. O sea, ahí nosotros podemos irle haciendo las configuraciones. Y además del relleno, también podemos modificar el borde del área del gráfico, también indicando el tipo de línea que deseamos utilizar, así como el color. ¿Verdad? Eso sería todo por ahí. Lizeth nos ayuda con la lectura. Ya casi terminamos. Modificar el título del gráfico. Cada gráfico de Excel puede contener un título que ayude a describir el significado de los datos mostrados. Dicho título es una etiqueta de texto y podemos modificar su estilo de borde y su color de relleno. Sin embargo, la modificación más común del título del gráfico es su posición que puede ser encima del gráfico o superpuesto. Ok, muy bien. Estamos hablando del título del gráfico, ¿verdad? Sí. De él estamos hablando en este momento. Fíjense, cuando nos estamos refiriendo a ese título, obviamente, ¿verdad? Nosotros sabemos de que tenemos a la mano herramientas para poder modificar su área, ¿verdad? El texto que tiene. También le podemos modificar incluso nosotros podemos, este, como sería la posición, ¿verdad? Que estos tendrían, ¿sí? Entonces, eso se hace a través del panel en esta vista, ¿verdad? ¿Vean? Y tiene solamente dos posiciones, por encima del gráfico y superpuesta centrada. Eso quiere, el superpuesto centrado queda como por acá, más abajo del que tiene esta posición. Pero tiene una posibilidad de que podemos arrastrar el título con el ratón. Hasta una posición donde nosotros consideremos que se vea bien, ¿verdad? Ya que el título, como lo dicen en la diapositiva, es una etiqueta de texto. Que nosotros fácilmente podemos modificar su valor y contenido. O también nosotros podemos modificar el contenido de la, de la, de dicha etiqueta. También, si queremos, podemos quitarla, dándole suprimir a la, a la etiqueta, ¿verdad? Y obviamente, este, va a desaparecer de lo que es la parte de la gráfica. Muy bien, eh, quiere ver, Julio, no sé si nos puede volver a ayudar acá con la lectura. Ok, modificar la leyenda del gráfico. La leyenda del gráfico es la llave que nos permite identificar por color cada una de las series de datos graficadas. Y en el panel de tareas nos permite elegir la posición de leyenda dentro del gráfico. Muy bien, eso se vería de esta manera. Bien, por ejemplo, para la leyenda, que es este cuadrito, nosotros tenemos cinco posiciones. Superior, hacia arriba, inferior, aquí abajo. Hacia la izquierda, en este lado. Hacia la derecha, donde está en este momento. Y superior, derecha, que sería como por este lado. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es como nosotros, eh, podemos nosotros modificar la posición. También tenemos la opción de hacerlo a través del mouse. ¿Por qué? Porque la leyenda es también como una especie de etiqueta parecida a la del título. Entonces, fácilmente nosotros podemos modificarle sus diferentes elementos de posición. ¿Verdad? Y tenemos acá una de las últimas, eh, de los últimos temas. Yensi, no sé si nos puede ayudar. Claro que sí. Gracias. Muy bien, como ustedes ven, nosotros podemos modificar, ¿verdad? El contorno de las líneas a través de la siguiente parte de la, con el dar formato a las líneas de división. ¿Vean? Son estas líneas que aparecen en la parte de abajo, miren, de la gráfica. Entonces, aquí podemos ponerle sin línea, o línea sólida, o línea con degradado, o también automática. Así que aquí en automática podemos escoger, por ejemplo, el color, la transparencia, el ancho, el tipo de composición y el tipo de guión. Ahora que nosotros ya sabemos lo que es manejar, ¿verdad? Un poco, teóricamente lo hemos visto, lo vamos a ir a ver a la, a la práctica. ¿Ok? Voy a compartir en el chat en este momento lo que sería el ejercicio que corresponde al día de hoy. ¿Me confirman, por favor? Ya lo mandé a ambos. Lo abren, lo abren el archivo y, y este, y me esperan en la hoja 1. ¿Ok? Gracias. Ok, Catalina, excelente. Vamos a empezar a, a ver el siguiente, la siguiente tabla, ¿verdad? Bueno, para comenzar primero, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es comprender un poco, en el sentido de qué gráfico, o con qué gráfico deberíamos de, de representar estas, estas tablas. Fíjense bien, yo recomiendo que cuando sean tablas con más de una columna, pueden ocupar lo que son las gráficas de columnas, las de líneas, las de áreas apiladas, las de embudo. Son casi siempre de las, las, las mejores formas de, de graficar, ¿verdad? Pero yo le voy a dar un tip, un tip para que usted no ande pensando, ay, con qué tipo de gráfico lo voy a hacer, etcétera, etcétera. No, 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 no quiero que se ande rompiendo la cabeza, ¿sí? Basta con hacer lo siguiente, mira, va a seleccionar la tabla, espero que vaya haciéndolo conmigo, se va a venir al menú insertar, y en insertar, aquí en la zona de gráficos, hay una, hay una, hay un botón que dice gráficos recomendados. En ese, ese caso es cuando usted no sabe, digamos, con qué gráfica representarlo. Conforme usted vaya adquiriendo, eh, experiencia, obviamente ya no va a necesitar venirse a los recomendados. ¿Ven? Le vamos a dar un clic. Y vamos a seleccionar el primer recomendado que me da, que es columnas agrupadas, miren. Le vamos a dar un clic y le damos a aceptar, miren. Y ya tengo mi primera gráfica creada. Hagámoslo, por favor. Los espero ahí a todos. Hasta que tengan su gráfica creada. Me ponen en el chat. Si ya lo terminaron, me ponen listo. ¿Ok? Dijo diseño de gráfico. ¿Hola? Lo songramos. Y después dijo diseño de gráfico. Menú insertar. Menú insertar, Oswaldo. Luego en el menú insertar, busque donde dice gráficos, un grupo de comandos que se llame gráficos, como este, y luego seleccione gráficos recomendados. Y le doy aceptar. Y le da al primero, que es este, en este caso, ¿verdad? El de columnas agrupadas, y luego le da aceptar. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Ya lo tenemos creado. Listo. Por ahí tengo, quiero ver. Catalina. 1, Julio, 2, Patricia, 3, Jesse, 4, Lizeth, 5, Claudia, 6, Melvin, 7, Doris, 8. Ajá. 8, faltan 7, ¿y los demás? 9. Ok, ok, está bien, Carolina. 1, 10. Ya estuvo. Ok, 11. Me faltan 4. 12. Ya lo tengo. 13. Faltarían 2 más, pero no sé quiénes son los que me hacen falta. Jensi, no sé si ya avisó. Doris, sí. Alexander. Ok, Alejandro, ahí estamos. Muy bien, vaya, ya creamos la gráfica. Vean que realmente crearla no es tan, tan difícil. ¿Ya se fijaron? María Liria ya lo pudo hacer. Sí, sí. Vaya, vean que la gráfica, excelente, ahí quedó. Vaya, pero ahora la vamos a personalizar, es decir, le vamos a cambiar algunos elementos. Miren, vamos a darle clic afuera y otra vez un clic adentro del gráfico para que se vuelvan a activar las herramientas de gráficos, diseño de gráfico y formato. Son dos menús, miren, ¿sí? Con el que vamos a trabajar primero es con el que dice diseño de gráfico. Y quiero que se vengan primeramente aquí donde dice estilo de diseño. ¿Ya estamos por acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a darle clic a este botoncito, miren que está acá, para que se desplieguen todas las diferentes estilos. Aquí usted puede escoger el estilo que mejor le parezca, ¿sí? El primero obviamente es el... ¿Cómo se llama? El primero es el por defecto, el recomendado. Luego tenemos esta opción, vean el diseño, está bien bonito también. Me gusta porque se ven los meses y las cantidades, ¿sí? Pero se ven como que si fueran ulones por separado, ¿verdad? O sea, como que si fueran gráficas por separado. Vean este, este otro casi no se entiende. Vean. Este me gusta bastante, miren. Yo me voy a quedar con este, pero sigamos viendo. Este también está bonito. Este también. Pero me voy a quedar con el estilo 8. Le doy un clic y mira. Excel, Excel me cambió la gráfica al diseño que yo escogí, al estilo que yo escogí. Cámbienlo al que a ustedes mejor les parezca. Y me avisan. Muy bien, Julio. Y miren, por ahí estoy viendo las gráficas que me han mandado. Excelente. Por ahí estoy revisando también, mami. Muy bien. ¿Ya le cambiaron el estilo? Por aquí están otros para cambiarle los colores, miren. Solo que yo, otros colores, este no me gusta. Este menos. Y de ahí los monocromáticos casi no me gusta usarlos, la verdad. Entonces me quedo a veces con el primero o con el segundo. Pero en este caso me voy a quedar con el segundo. Pero ustedes pueden venir y escoger cualquier código de colores para que se diferencie. Miren. Ah, también el último está bonito, miren. ¿Vean? Aquí lo hacen, miren. Cambiarle el color, ¿vean? Cámbiale el color. Escoja otro color usted. O pruebe escogiendo otro y luego se regresa el primero. Porque el primero es como, siento que es como más, más atractivo. Sí, me avisan. En lo que termina voy a ir a traer mis pastillas. Permítame un momento. Sí. 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 Muy bien. ¿Ya le cambiaron el color o el estilo de color? Sí. ¿Qué les ha parecido? ¿Se entiende? ¿Está fácil? ¿O es algo complicado? ¿Cómo lo ven ustedes? Está fácil, profe. Porque yo pensé que se iban así como que a digitar los datos. Pero no, porque solo con seleccionar, automáticamente el gráfico está hecho. Recuerden, aquí, bueno, aquí porque el ejercicio ya se da con los datos, ¿verdad? Pero imagínese cuando usted tenga que hacer la tabla, obviamente, usted va a diseñar, va a hacer su tabla como usted considere, ¿verdad? Y ya después usted va a graficar, ¿sí? Eso sí es, sí va a pasar, pues, ¿verdad? Vamos a hacerle el cambio al título del gráfico, ¿sí? Porque todavía dice título del gráfico. Le vamos a dar doble clic, miren. Doble clic bien hecho, porque el nombre está saliendo a mí. Ahí está. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner ventas, ventas de, ventas mes. Por tiendas. Miren. ¿Sí? Cámbianle el nombre. Vean que si seleccionamos el título, aquí se nos aparece el formato del título, miren. Vean. Le podemos dar un relleno. Miren. O un degradado. Miren qué bonito se ve acá. Aquí le podemos cambiar los colores a los degradados. Dándole clic a este aquí y cambiarle el color. Miren. Vean. Sí. Le podemos dar sombra también. Miren. Aquí ya le puso una sombra. Y aquí pues podemos hacer algunas alineaciones. Miren. Solamente que en este caso creo que no aplica porque está horizontal. Miren. Esto lo podríamos mover, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que tendríamos que ajustar bien el gráfico. Para que obviamente nos dé espacio para hacer eso. También le podemos poner un borde. Un borde de línea sólido. Y aquí le podemos decir el grosor. ¿Se recuerdan? Miren. Ahí estoy aumentando el grosor. Aquí lo estoy disminuyendo. Miren. Aquí le puedo cambiar el color al grosor. A la línea del grosor. Miren. Seleccionando siempre la. El título del gráfico. Háganle algunos cambios ustedes. Hagámosle algunos cambios por ahí. Julio, muy bien. Color de fondo. Patricia también. Escogió un monocromático. Por aquí estoy viendo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Las diferentes capturas que me han mandado. Muy bien. Si le damos clic también aquí a la leyenda. Perdón. A la. Sí. A la leyenda. Le podemos venir a cambiar aquí la posición. Miren. Sí. Aquí. Opciones de leyenda. Arriba. Inferior. Hacia la izquierda. Ahí no me gusta que quede. Hacia la derecha. Ahí sí, miren. Ahí se mira bastante bien, ¿eh? Y en la superior derecha. También se mira bien, pero. Se mira mejor. En el centro de la. Del lado derecho. Sí. Cambiemos la posición también. A este lado, por favor. Sí. Me avisa cuando le hayan cambiado los valores. ¿Me avisa? ¿Me avisa? Ok, Catalina. Excelente. ¿Lo demás? Si ustedes no me creían de lo que era, de lo que les decía de las imágenes, vean esto. Vamos a insertar una imagen desde un archivo. Por ejemplo, de la universidad. Solamente que obviamente ahí tienen que ver ustedes que la imagen sea rectangular para que no les vaya a dar este problema. Pero miren, se puede insertar una imagen de fondo, vean. Vamos a poner. Vamos a buscar algo que tenga que ver con ventas. Eso está bonito, veamos. Vaya, miren. ¿Vaya, miren? Vean. Le pusimos una imagen, vean. Así que sí se puede, vean. O una trama, miren. Ay, pero eso son unas tramas algo complicadas. Miren, porque inclusive tenemos que tener cuidado porque puede chocar un poquito con nuestra vista. ¿Verdad? Voy a chocar un poquito con nuestra vista. Entonces, hay que tener cuidado. Preguntas acá, sin relleno. Mira. Preguntas. Vaya, para movernos de objetos en objetos dentro de la misma gráfica, nos iríamos a formato, miren. Y en formato, aquí donde dice selección actual, dice qué es lo que tengo seleccionado en este momento. Aquí dice área del gráfico, miren. Si le doy un clic, me puedo mover al área de trazado. ¿Qué era esto? Ya lo, ya le, le puse una imagen de, de relleno, ¿verdad? De fondo. Si quiero, me puedo pasar al eje vertical, perdón, horizontal, que es todo esto. Al eje vertical, que son los valores. Al eje vertical, que son las líneas, miren. Aquí es donde les decía que le podemos cambiar el grosor, miren. Por ejemplo, aquí le podemos dar un poquito más de grosor. Pero como ahorita tiene imagen, no vamos a ver la diferencia. Entonces, la dejamos normal. Luego tenemos la leyenda, que ya le modificamos, ¿verdad? Inclusive, también le podríamos poner una sombra. ¿Vean? Aquí le agregó una sombra bien atractiva, se ve, ¿eh? Miren. O una sombra 3D. Aquí no se alcanza a ver porque el fondo no me ayuda, pero, ¿ven? Miren este. Acá se ve la sombrita de este. Pero casi siempre en este caso se ven mejor, se ven mejor, este, esta, ¿ve? Las exteriores que las interiores, miren. Aquí está la sombra, miren. No sé si le alcanzan a ver. Aquí, ¿ve? Sí, en forma de L invertida. ¿Ya? Luego, también, nos podemos mover al título, ¿vean? Ahí estoy en el título. Le puedo hacer todas las modificaciones de formato, de efectos y de alineación. Miren. Ahí tienen que ir probando ustedes. ¿Ok? Luego tenemos la de la serie 1. ¿Vean? Aquí ya me la escogí aparte. Yo le puedo cambiar el color solo a la serie 1, que es la primera, la verde claro, miren. Vean, se la voy a poner de otro color, con relleno sólido. Se la voy a poner morada, miren. Solo a la primera, miren. ¿Vean? Si me voy a la serie tienda 2, esta le voy a poner anaranjado, miren. Si me voy a la serie 3, que es la amarilla, le voy a poner rojo, miren. Ah, no, quizás rojo no, ya me ofendí el color. Vamos a ver naranja. O azul, este. Ajá, este azul. Sería azul. Azul con énfasis 5, claro 40%. Y luego la serie de la tienda 4, esta la vamos a poner un verde, un verde claro, miren. ¿Sí? ¿Vean? Aquí le voy a quitar el condegradado mejor o sólido. Así lo voy a dejar. No, sin relleno. Miren. Lo voy a dejar sin relleno para que se vea mejor. Y aquí tenemos ya toda, ¿Vean? Y ya me moví por todo el gráfico con esto. Miren, esto está en la ficha formato, en selección actual. Y aquí le dan donde dice elementos del gráfico. Miren. ¿Sí? Y automáticamente estoy moviéndome entre todos los demás elementos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Recuerden que en esta parte ustedes tienen que revisar un poquitito más. Ahí no importa si ustedes dañan el gráfico, ¿Verdad? En el sentido de que no le, al final no les quede como a ustedes les, mejor les parezca. Pero están probando todas las herramientas. ¿Ok? Con las que tenemos acceso. Vámonos a la hoja 2 rapidito. La hoja 2, como solamente tiene dos columnas. Casi siempre, la mayor parte de veces, estas suelen hacerse gráficos de barras o gráficos circulares. Miren. Menú insertar. Gráfico recomendado. Gráfico recomendado. Y aquí está, miren. Entonces yo voy a ocupar el circular para que ustedes vean que se puede ocupar. Miren. Le vamos a poner aquí doble clic para cambiarle el nombre. Y le vamos a poner población por edades. Vamos a cambiarle los colores también. Aquí vaya a buscarle un color. El color que a usted mejor le parezca. Y el estilo que mejor le agrade también. Este, este quiero yo. También vamos a agregarle algo acá. En agregar elementos del gráfico en la leyenda. Perdón. En las etiquetas de datos. Miren. Aquí tienen una que me gusta bastante que se llama ajuste perfecto. Miren lo que hace. Me muestra la cantidad poblacional. ¿Verdad? Y cuando, cuando. Lo bonito que hace es. Que agrega estas líneas. Miren. Que ayudan a distinguir que el amarillo es para este 16.000. ¿Sí? Otra cosa. Vamos a poner números enteros nada más. ¿Ven? ¿Ven? Podemos hacer esto. Realmente son números enteros. Son cantidad. No podemos decir un, un niño y medio. ¿Verdad? Una persona. 1.5. ¿No? No podemos. O medio. O media persona. No podemos decir eso. ¿Verdad? Entonces. Por eso lo vamos a poner así como está acá. ¿Sí? Otra cosa que vamos a cambiar. Le vamos a dar clic acá. Miren. Me voy a venir a formato. Aquí en formato voy a seleccionar la leyenda. Y la leyenda no la quiero abajo. Quiero la leyenda. Me vengo aquí a opciones de leyenda. A la derecha. Miren. Para que el gráfico. C se vea más. Más grandecito. Miren. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo fue el cambio? Hola, hola. No se me han dormido todavía, ¿verdad? No. Me quedé ahí, profe. No sé cómo lo hizo. ¿Qué parte? ¿Ponerle esto? Ajá, eso. Vaya. Para ponerle eso. Me vine a formato. Perdón. En diseño de gráfico. Agregar elemento de gráfico. Y aquí dice etiqueta de datos. Y vine a ponerle ajuste perfecto. Mira. Ya lo encontré. Gracias. Ok. Muy bien. Ahora vamos a formato, ¿verdad? Y les dije cambien la leyenda. A, hacia la derecha. Ok. ¿Preguntas? Ah, muy bien, Miriam. Excelente. Se ve bien bonito. Usted dejó la leyenda en la parte superior, ¿verdad? Ok. Sí, se ve bastante bien. La mayoría de los que he visto están bastante bien. Algunos por ahí no le agregaron título del gráfico. Quiero ver quiénes fueron. Los que me mandaron. Julio. Miriam. Otra vez Julio Pérez. No le pusieron título del gráfico ahí donde me lo han mandado. Solo aparece. Dice aquí como, como estaba aquí, decía título del gráfico. No se lo han modificado. ¿Sí? Hay que agregárselo. Ok. Veamos, Miriam. Ah, muy bien. Población por edades. Excelente. Se mira muy bien. Muy bien el gráfico. Muy bien. Vaya, este lo vamos a dejar así, miren, y les voy a explicar la tarea. Sí, esa tarea ustedes pues se encargan de terminarla, ¿verdad? Primero recuerden convertir la tabla en tabla inteligente, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, miren, como la tarea dice, son cinco gráficos los que van a hacer. Bien, día vendedor uno, día vendedor dos, día vendedor tres y día vendedor cuatro es este día y el vendedor uno. Luego sería el día y luego mantienen presionado control para seleccionar la segunda columna. Esto es para seleccionar la primera columna y la tercera. Luego sería día y el vendedor tres, miren, siempre pulsando la tecla control. Miren, luego día, control y el vendedor cuatro. Tienen que ser cuatro gráficas distintas. Yo la voy a hacer rapidito para que ustedes vean, pero obviamente ustedes tienen que hacerlo con gráficas diferentes. Miren, el primero insertamos, le vamos a insertar un gráfico de barras. Yo lo voy a hacer pequeñito para que me quepa acá. Ahí dice vendedor uno, miren. Luego voy con el vendedor dos, día, control, en la columna dos, vean, gráfico, este de barra, de líneas, perdón. Lo hago chiquito para que quepa aquí todo, miren. Luego día, control, vendedor tres, sí. Aquí selecciono este. Y por último día, vendedor cuatro, insertar y le vamos a dar el de embudo. Y ya tenemos los cuatro gráficos, miren. El quinto gráfico es de todos. Entonces selecciona este, insertar, gráficos recomendados y seleccionen, por ejemplo, columnas apiladas. ¿Ven? Y aquí tenemos los cinco gráficos. Y de ahí se ponen a trabajar de gráfico en gráfico a modificarle los distintos elementos que ustedes consideren color, estilo, diseño, ¿verdad? Etcétera. Así que ese es lo que les quedaría a ustedes por ahí de tarea, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Una pregunta. Todos estos videos siempre permanecen ahí en YouTube. ¿Lo podemos seguir viendo? Claro que sí. Ahí van a tenerlos disponibles. Lo que no van a poder tener disponibles son los videos de la plataforma porque hoy se cierra el curso. Así que los que no han hecho el examen del fin de curso tienen que hacerlo hoy, ¿verdad? Si no, no les van a acreditar el diploma. Y hoy mismo tienen que solicitar el diploma, ¿ok? Y me da algún mensaje porque yo lo solicité, pero no me dio nada y ya no volví a entrar. Eso fue creo que ahí el antier. ¿Usted ya terminó todo? Sí. Bueno, entonces ahí solamente verifique que tenga las notas arriba del 80% y ahí arriba le va a aparecer descarga o solicita tu diploma aquí. Le va a aparecer un botón, usted lo pulsa y por ahí le va a aparecer como le aparece en vista previa. Si hay necesidad de actualizar algún valor, escriba rápidamente en el grupo de WhatsApp para que le puedan arreglar eso porque ya a partir de mañana ya no se va a poder. Tengo entendido. Tienen que hacer eso hoy, ¿ok? Bueno. Gracias. Antes de finalizar, bueno, les voy a comentar que les voy a enviar esto que ven ustedes en pantalla, que es una encuesta que no dura menos de cinco minutos. Tiene una duración de por lo menos, quiero ver, tres minutos para que ustedes la llenen. Por favor, les pido que ahorita ustedes, aquí hay 15 personas, ¿sí? Quiero que por favor esas 15 personas pues hagan el llenado de la encuesta, ¿verdad? Que les voy a mandar. Les voy a mandar la asistencia para que la llenen, la llenen primero. Luego les voy a mandar la encuesta. Luego les voy a mandar la diapositiva de la clase de hoy, ¿sí? Y también les voy a mandar lo que sería unos regalos digitales para ustedes. Les voy a mandar un manual de Excel básico. Les voy a mandar una libreta de ejercicios. Y también les voy a regalar un libro que se llama, ahorita les digo, se me olvide el nombre, pero es sobre inteligencia emocional para quienes quieran profundizar en la lectura, ¿verdad? Eso va a ser, eso se lo voy a regalar a ustedes y todos aquellos que hayan participado en las 16 en el 80% de la asistencia en estas video clases merecen un diploma de participación de mi parte que no tiene nada que ver con Excel, con inglés corporativo. Así que van a tener doble titulación, ¿ok? Así que les envío la asistencia, la encuesta, ¿verdad? Y sobre todo quiero pedirles que sean muy conscientes en lo que llenen. En la parte de los comentarios hacia la plataforma y hacia mi persona, traten la manera de describir lo que ustedes consideren. No, este, muy bien y todo. Algo muy conciso, ¿verdad? Eso va a quedar en el chat, ¿verdad? Sí, hasta, creo que el chat lo van a tener disponible, creo que toda esta semana, si no tengo mal. Pero si no, como tienen mi número, me pueden escribir para pedirme lo que no pudieron descargar. Pero el diploma sí lo tienen que descargar hoy, ¿ok? Bueno, chicos, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Les agradezco mucho su atención, su participación, su esmero, ¿verdad? Su, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido la palabra. Su sacrificio, porque esto es un sacrificio de estar hasta las diez pasaditas, ¿verdad? Espero que todo esto que hayan visto lo sigan poniendo en práctica, lo practiquen. Y espero que en un futuro no muy lejano les sirva en su trabajo. Les doy un minuto de tiempo para los que quieran decir algo, ¿verdad? Para poder cerrar este curso con broche de oro. Yo. Diga, María. Realmente agradecerle por su tiempo también, por su esfuerzo, por su dedicación, porque realmente yo estuve viendo videos como, viendo los suyos, me aparecían otros también de la plataforma, y la verdad que yo creo que con esos otros yo me hubiera podido dormir, pero es interesante como usted da la clase, por decirlo así. Créame que a mí se me va el sueño, entonces felicitarlo, porque si usted le pone mucha dedicación para que nosotros aprendamos. Entonces es de valorar también ese esfuerzo que usted hace. Gracias, María. Igual yo le agradezco mucho también, ¿verdad? Su, su dedicación. Bueno, ¿alguien más? Tenemos 30 segundos todavía. Gracias, Miriam. Le agradezco por sus palabras, ¿ok? No las, no las repito, pero ahí están en ese chat, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias. Igual espero sus comentarios de retroalimentación, ¿verdad? Tanto para mi persona como para la plataforma. ¿Alguien más? Y si no, nos quedamos hasta acá. Sí, profesor, este, yo. Sí, gracias. Este, sí, creo que lo que, las enseñanzas, pues, para mí, pues, este, creo que hay bastante que he aprendido. Lo estoy poniendo en práctica, pues, quizás ya lo, ya lo, lo hacía en el trabajo, pero, pero creo yo que con, con lo que usted nos, nos enseñó con la práctica que nos hizo hacer, creo que lo, lo comprendí de una forma, eh, mejor. Y, pues, este, realmente, aunque sea poco, pero creo que, que lo estoy poniendo en práctica, pues, en el trabajo. Y me va a hacer, me está sirviendo bastante. Me está simplificando varias cosas ya. Ok, me alegro mucho, ¿verdad? Entonces, a echarle para adelante, espero verlos en otro grupo, ya, ya confirmé que algunos van a pasar a Excel Intermedio, espero estar con ustedes nuevamente. Y así que, igualmente, les agradezco mucho, bendiciones para todos, éxitos, ¿verdad? Laborales y personales. Y Dios le bendiga, paz y bien. Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.